El viernes 15 de mayo actuaron de aquí de arriba en la sala fan de Cabeza del Güey. Aprovechando que estuvo aquí Lorena, le hice una entrevista. Vamos a verla. Buenas noches, estamos en la sala fan y os voy a presentar a unos gallegos internacionales que son de aquí de arriba. Presentaros un poquito a ver quiénes sois. Pues somos seis de ahí del sudoeste gallego que nos gusta hacer un poco de ruido por ahí. ¿Qué tipo de ruido hacéis? Hacemos pues ska, ska punk, rock and roll, ¿vale? Para generalizar, ¿no? A ver, novatos me dicen que no sois. ¿Dónde habéis tocado? ¿Con quién habéis tocado? Pues hicimos una gira por México hace un par de añitos y también en el Estre Música. Hay varios festivales así importantes. ¿Cómo fuiste? Ya, él no vino, él no vino a México. México, no. ¿Él vino a verlo? No, 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 ni siquiera. No le conocíamos todavía cuando fuimos a México. Bueno, habéis tocado con gente importante, ¿no? ¿Quién es? Malas pulgas. La taberna de Mou. Habla con él mejor, que se... ya atrás de poco. Malas pulgas. Malas pulgas. Malas pulgas. Malas pulgas. Talerna de Mou, que es un grupo de aquí, ¿no? Que no supongo que lo conoceréis, joder. Sí. Con... con... no sé, con mucha peña, tío. Con... así a nivel nacional, con... con todos. Con todos. Con todos. Con todos. Claro, todo el rollo rock'n'roll, más o menos, en algún festival o así, siempre coincides. Y... Con los Toidol. Internacional, los Toidol, se puede mencionar igual, ¿no? Que es un grupo que siempre flipas y tal. Y... internacional, poco más. Ah, bueno, es la Juliette Lewis, tío. Ella de Leaks. Es una actriz de Hollywood. O sea, que totalmente internacionales, ¿no? Internacionales total. Siempre habrá pequeñas batallas que podamos ganar. Solo su en compañía siempre hay algo por lo que luchar. Una pared donde pintar frases que ayuden a pensar. O un cajero automático que esté donde nunca debió estar. La sudadera con capucha no puede faltar. Por si el asunto se complica, tienes que escapar. Sales de casa y sabes bien lo que vas a hacer. Te camuflas aunque hay poco que perder. Y este es el baile de los que no tienen nada que perder. Un, dos, tres, va. SQUIRE Siempre habrá pequeñas batallas que podamos ganar Bueno, a ver, ¿estáis sacando disco, promoción, gira? No, ahora mismo estamos de gira y el disco lo haremos después de verano, me imagino Estamos pensando aún con tranquilidad, no tenemos ninguna prisa y ahora tocar, que es lo que toca No es la primera vez que andáis por aquí, por estas tierras Ya habéis estado de gira antes, ¿qué tal la aceptación por el sur? Pues aquí muy bien, la verdad, siempre nos han tratado guay Los secretos estos están que te cagas de ricos, muy guay Y, no, siempre guay, la verdad es que aquí siempre bien, tío, siempre Aquí Cabeza del Buey además ya habíamos tocado una vez El año pasado, bueno, hace tres Pero, a ver, aparte por Extremadura hemos tocado en más sitios y tal y siempre nos han tratado guay La verdad es que es un sitio que nos gusta venir, ¿no? Se come muy bien Bueno, pues espero que tengáis mucha suerte esta noche, que disfrutemos todos Vamos a saltar mucho, por lo visto Eso esperamos, eso esperamos, que todo el mundo se lo pase bien Y bueno, pues nada, mucha suerte Está podrido, vamos a reventarlo Tirarlo a la basura y volver a empezar Es nuestra gente, somos los derrotados La misma gente que ha hecho a este mundo cambiar Personas, personas que no se rinden lucha por un ideal Ideas, que no cada uno no las podrán acallar Puños en alto La verdad parece que es mentira Canto a todos para la vida Avanzando día a día Por un camino de desdichar Pensar que es lo que es como Hace ese muro de mentiras Inventado sobre el cielo Que fabrican los de arriba Hola, muy buenas, somos de aquí de arriba Y aquí estamos en Cabeza del Buey desde Galicia Y un gran saludo para Más que Rock